8 jugadores que valen millones y que nunca han sido convocados a la selección mayor No hay honor más grande para un futbolista de élite que jugar para su selección, ¿cierto? Sin embargo, hay algunos extraordinarios jugadores que a pesar de costar millones, nunca han sido convocados a la selección mayor de su país, creando en ellos un terrible malestar que los atormenta cada fecha FIFA o cada competencia internacional. ¿Quieres saber cuáles son los 8 cracks que aún no han sido llamados por su selección a pesar de costar millones? ¡Pues arrancamos! Número 8. Rodrigo El juvenil brasileño del Real Madrid apenas comienza a tener oportunidades con el primer equipo merengue, pues como todos sabemos, la competencia interna en Valdebebas es durísima. Pero eso no significa que no tiene una extraordinaria calidad, así que seguramente a sus 19 años tendrá oportunidades en el futuro para jugar con la canarinha. Digo, no por nada el Madrid pagó 40 millones de euros por él, ¿no? Número 7. Abdú Diallo Uno de los mejores defensoras de la Ligue 1 en Francia. Este lateral no ha podido tener cabida en la selección francesa, simplemente porque en su posición hay jugadores aún mejores que él, como Pavard, Mendy y Lenglet. Aún así, debe de ser frustrante que jugando en uno de los mejores equipos del mundo como el PSG y con un valor de mercado de 35 millones de euros, aún no haya sido convocado. Número 6. Thiago Volpi Considerado uno de los mejores porteros de los últimos años en la Liga MX, Volpi se fue a Sao Paulo para que Tite, el entrenador de Brasil, tuviera tiempo de verlo de cerca, pues juraba que era lo único que le faltaba para ser convocado. Sin embargo, a pesar de sentirse con las cualidades como para recibir una oportunidad, no lo han llamado pese a que transfer Marquez lo tiene considerado con un valor de 3 millones de euros. Número 5. Marcos Llorente El elegante mediocampista del Atlético de Madrid tiene la desgracia de jugar en una posición en la cual sobra talento en España. Y por lo mismo, no ha sido aún convocado a pesar de ya tener 24 años y tener un valor de 30 millones de euros. ¿Será que algún día recibe una oportunidad? Número 4. Ryan Ciseñón Parece que en Inglaterra tienen borrado este extremo del Tottenham de 35 millones de euros, el cual compite con jugadores como Sancho, Barkley, Sterling, Dele Alli, Lingard y demás figuras que pueden ser usadas en esa zona del campo. Ni hablar, a seguir trabajando. Número 3. Ansu Fati El sorprendente brinco de Ansu a la élite mundial ha hecho que todo en su carrera se dé de manera explosivamente acelerada, salvo su convocatoria a la selección mayor de España, pues recientemente ha quedado fuera de la lista para el Mundial Sub-17, pues en la roja lo quieren probar con una categoría más avanzada, como la Sub-21, que está más acorde a la calidad de crack de este joven de 16 años y con un valor de mercado tasado por Transfer Market de 25 millones de euros. Número 2. Usamo Guajo Tasado en 45 millones de euros y no le alcanza para un puesto en el medio del campo francés. Aunque no debería desesperarse, pues con tan solo 21 añitos, la prensa gala coincide que su oportunidad está cada vez más cerca, sobre todo si mantiene su extraordinario estado de forma que ha demostrado con el Olympique de Lyon. De hecho, si llega un club de mayor peso a nivel europeo, como todos pronostican, seguramente muy pronto aparecerán las convocatorias de Didier Deschamps. Número 1. Sebastián Haller Es el jugador más costoso de la lista con un valor de más de 45 millones de euros y es que este delantero francés del West Ham United ha demostrado tremendo nivel con los Hammers y a pesar de su gran aporte goleador, simplemente en Francia no tiene espacio, ya que como en otros casos de esta lista, la competencia para este futbolista de 25 años es brutal. Y tú, ¿cuál de estos jugadores en la lista crees que sea el próximo convocado a su selección?